Hola, soy Mika y en este video te voy a presentar la herramienta de Smart Filtering. Esta herramienta está disponible en el estudio creativo, en Creative Insights y también en AdCopy Insights y también en el Launcher. Cada vez que lanzas nuevos anuncios vas a encontrar el Smart Filtering. Y ahora te voy a mostrar exactamente que aquí haciendo clic vas a acceder a estos filtros inteligentes y estos filtros inteligentes te van a permitir descubrir cuáles son los creativos que mejor están funcionando e incluso vas a poder filtrarlo por segmentos. Entonces veamos un ejemplo. Nosotros aquí tenemos una cuenta publicitaria con varios creativos y nos gustaría conocer qué tipo de creativos ha funcionado mejor en el tiempo. Entonces podemos seleccionar primero el formato de estos creativos. Incluso podemos seleccionar las dimensiones y también muy importante las edades. Digamos que queremos alcanzar a un público específico de cierta edad. Vamos a conocer cuáles son los creativos de todas las publicidades que hemos hecho que mejor han funcionado para este segmento. Incluso podemos seleccionar, por ejemplo, que sea un público femenino o masculino. También el placement, es decir, dónde se están ubicando estos creativos. Y también utilizando las métricas ARR de adquisición, retargeting y retención podemos ver qué creativos funcionan mejor según en qué etapa de nuestra estrategia ARR se encuentren estos anuncios. Bien, al seleccionar los filtros inteligentes van a escoger cuáles son los mejores creativos. Hacemos clic en aplicar filtros y rápidamente nos va a decir cuál es el creativo ganador para el segmento que seleccionamos. Al hacer clic vamos a poder ver más detalles de este creativo. Por ejemplo, el gasto que tuvo en total en un tiempo determinado, que también lo podemos seleccionar aquí en las fechas y también otras métricas súper interesantes. Y con tan solo un clic vamos a poder abrirlo para crear anuncios, específicamente aprovechando este creativo que fue el que mejor funcionó. Voy a ingresar nuevamente a los filtros ahora para hacer otra selección. En esta oportunidad voy a seleccionar solo el género y que esté en el segmento de adquisición. Aplico los filtros y ahora me va a mostrar en el gráfico en esta oportunidad más creativos, más opciones y yo voy a poder ver y comparar cuáles son los más escalables y poder ver cuál es el que mayor ingresos tuvo en comparación con el gasto. Por tanto voy a poder ver qué tipo de creativo me conviene también lanzar comparado con estas métricas.